¿Qué es la política ficción? He hecho películas, series a cual más escandalosa o amarillista, Ataque a la Casa Blanca, por ejemplo, fue una serie que hace poco, House Cards, cualquier cantidad de productos de Hollywood o de la industria de la televisión, Netflix, también Amazon Prime ha generado productos de este género. Ahora, lo que recién acaba de ocurrir en Washington supera cualquier, absolutamente cualquier calenturienta idea que haya dado lugar a una película o a una serie de televisión. Piénsenlo. Bueno, esta novela, por lo menos su primer capítulo, ha concluido en la forma como ya muchos pensaban que iba a ocurrir. Por un lado, fracasa de manera estrepitosa, pero desgraciadamente sangrienta la estrategia de Donald Trump. Donald Trump, en mi humilde opinión, jamás pensó de verdad en la posibilidad de evitar la ascensión al poder de Joe Biden, pero quizás él creyó que esto que estaba haciendo era su inicio de campaña electoral de cara al 2024. Recuerden ustedes que independientemente de cualquier otra consideración Donald Trump es el republicano que más votos ha sacado en la historia política de Estados Unidos, es decir, su caudal electoral, su capital político no era despreciable hasta anteayer. Y de hecho, lo que estaba haciendo Trump era chantajear al partido republicano, diciéndoles, mira, las bases del país están conmigo, las bases del voto republicano están conmigo. Ustedes van a traicionar a ese sentimiento de la gente, pero si ustedes se quedan por fuera, yo me quedo con la gente. Que esa era un poco la dinámica que se estaba produciendo hasta que los sucesos, los infames sucesos en el asalto al Capitolio, con saldo de cuatro muertos y 14 policías heridos, bueno, cambian radicalmente la situación. Veamos el titular más destacado de las agencias de prensa internacionales, nos lo trae vía AFP, el diario El Comercio de Perú. Joe Biden acusa a Donald Trump de desencadenar un asalto total contra las instituciones democráticas. El presidente electo de Estados Unidos llamó terroristas domésticos a los manifestantes que rompieron en el Capitolio el pasado miércoles. Vamos al texto. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, acusa al actual mandatario Donald Trump de desencadenar un asalto total contra las instituciones democráticas. Su mensaje era uno de los más esperados tras la irrupción al Capitolio por parte de los seguidores del republicano. El republicano considera violencia al Capitolio uno de los días más oscuros. Perdón, el presidente de los Estados Unidos considera violencia al Capitolio uno de los días más oscuros en la historia de los Estados Unidos. No fue desorden, no fue una protesta, no le llamemos manifestantes. Era una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos, dijo Biden en una intervención desde Delaware. Además, plantea Biden en su declaración la necesidad de establecer justicia en relación a los elementos que allí se produjeron en materia de violación a la ley. Y el señor Biden fue crítico por la policía, segura que manifestantes antirracismo habrían sido tratados muy distintos por las autoridades. Todos sabemos que eso es cierto y es inaceptable, añadió. Está circulando un video, también nos lo dice este diario y el video ha circulado por muchas agencias de prensa internacionales, que muestra a Trump y a sus hijos celebrando las protestas en Washington minutos antes del asalto al Capitolio. Solo son grandes patriotas que están hartos de las mentiras, así que gracias a todos por eso, dice Donald Trump Jr. en el video en el que también aparecen sus hermanos Ivanka y Eric. Un video grabado el miércoles por Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente saliente de Estados Unidos, muestra al mandatario y a varios de sus familiares celebrando la magnitud de las protestas frente a la Casa Blanca, que luego desencadenaron el asalto al Capitolio. La trágica jornada provocó la muerte de, acá dicen, cinco personas. Esta cifra de cinco personas es producto de que murió un policía del Capitolio, uno de los 14 policías heridos, y de esa manera asciende a cinco el número total de fallecidos por el asalto. El video tomado por el hijo del señor Trump está ubicado en una instalación que parecen estas carpas de lujo, que se usan en algunas celebraciones, matrimonios, a la aire libre. Bueno, es una instalación parecida, lleno de pantallas de televisores de gran tamaño, con personas ataviadas como que si fueran a una gala de Hollywood, como que si estuvieran en la alfombra roja de la presentación de alguna película. Y la música de fondo es la conocida canción Gloria. Esa era la manera como el entorno cercano del señor Donald Trump y su propia familia, en forma festiva, estaban aupando los sucesos que desencadenarían en pocos minutos una auténtica tragedia en ese país. Bueno, son numerosas las otras informaciones sobre este tema. William, exfiscal general de los Estados Unidos, ardiente defensor hasta hace un mes del presidente Donald Trump, la persona que Donald Trump había colocado precisamente para bloquear los procesos electorales, sobre todo este tema de la votación por correo a propósito del COVID-19. Bueno, William Barr acusa a Trump de traicionar su puesto por haber estimulado las conductas de las turbas violentas en Washington. Este es un titular de la agencia AP. Nos dicen también los colegas del portal La Patilla en Venezuela, fiscal de Washington no descartó investigar a Trump por los disturbios en el Capitolio. Tenemos también la hemorragia de renuncias en el personal de la Casa Blanca. Vía RFI España nos dicen secretaria de transporte encabeza renuncias de alto nivel en la Casa Blanca. Es otro titular. Nos dice también la gente de Radio Televisión Española, que dimite la secretaria de Educación de Estados Unidos, segunda renuncia de alto nivel en el gabinete de Trump tras el asalto al Capitolio. Y por supuesto lo esperado, renuncia al jefe de policía del Capitolio tras el asalto de los partidarios de Trump. Estados Unidos considera cargos de sedición por invasión al Congreso, nos dice la agencia AP. Y el New York Times nos trae una información que indigna, pero no sorprende. Trump considera perdonarse a sí mismo. Trump, de acuerdo a esta información del New York Times, el mandatario saliente de Estados Unidos contempla dar otra ronda de indultos que incluya a sus hijos y a él mismo. Después de estos eventos que, repito, costaron la vida de cinco norteamericanos, entre ellos un policía. Bueno, yo creo que hay muchísimos otros titulares sobre el material, sobre esta situación. No vale la pena extenderse más. Sí vale la pena recordar con pesar, con vergüenza incluso, con pena ajena, creo que es la expresión correcta, como durante mucho tiempo cierto liderazgo político partidista nos vendió a este señor como la esperanza de la democracia en Venezuela. Yo he leído, sin sorpresa, pero con dolor y hasta con vergüenza, algunas expresiones en las redes sociales diciendo, bueno, podrá haber cometido algunos errores, pero hay que reconocer que Trump nos ayudó mucho. Miren, señores, cuando llegó Trump al poder, estaba Maduro ahí en Miraflores. Se va Trump del poder de esta manera vergonzosa y ahí está Maduro en Miraflores. Lo que Trump hizo fue básicamente estimular, apoyar, servir de soporte y pretexto a una estrategia fracasada en Venezuela y servir de respirador artificial a quienes desarrollaron esa política fracasada, esa política que lo único que hizo fue atornillar al régimen autoritario de Maduro en el poder. Esos son los hechos. Yo quisiera recordarles cómo hasta hace nada el representante personal de Donald Trump para la crisis venezolana era nada más y nada menos que Elliot Abrams. Señores, busquen, 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 investiguen, googleen a Elliot Abrams, utilicen la expresión el mozote con zeta. El mozote es una aldea centroamericana donde hubo una masacre, una auténtica masacre y allí está severamente comprometida la responsabilidad de Elliot Abrams. Pero es que la cosa fue tan tremenda que Elliot Abrams parecía el moderado porque resulta que además de Elliot Abrams, el señor Donald Trump tenía un asesor especial en seguridad nacional llamado John Bolton y al lado de John Bolton, Elliot Abrams, el verdugo del mozote, de la aldea del mozote, Elliot Abrams parecía un moderado. Imagínate tú los niveles de desastre que eso significaba. Yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que aprender, tenemos que aprender de todo esto. Y la primera conclusión que tenemos que sacar es que los demócratas venezolanos, los luchadores venezolanos por la democracia podemos tener aliados, podemos tener amigos, podemos tener socios incluso, socios en la lucha quiero decir, no hay ninguna aventura o empresa comercial, socios en la lucha, lo que no podemos tener son dueños ni jefes, no podemos. Yo creo que es necesario recordar como la democracia venezolana, la experiencia democrática venezolana se levantó con un gran sentido de autonomía, un gran sentido de independencia. La democracia venezolana siempre fue una aliada importante de Estados Unidos como cabeza del mundo libre, como cabeza del hemisferio, siempre, pero jamás fue incondicional. Y cuando tuvo que enfrentarse la democracia venezolana al departamento de Estado, lo hizo. El primero de esos enfrentamientos fue cuando la doctrina Betancourt tuvo que enfrentar la doctrina Monroe. Los señores de Estados Unidos tenían la idea de que América Latina era una especie de patio trasero de Estados Unidos y que si aquí había dictadores, estaba bien en tanto que fueran amigos de los Estados Unidos. Frente a eso se opuso la doctrina Betancourt, que repudiaba todo gobierno surgido de la violencia, todo gobierno que no hubiera nacido del voto popular. Y al final se impuso la doctrina Betancourt. Lo mismo pasó cuando la fundación de la OPEP. La OPEP se fundó por iniciativa de la democracia venezolana y a despecho de Norteamérica. Lo mismo ocurrió con toda la situación del canal de Panamá. Lo mismo ocurrió con el procesamiento de la crisis política en Centroamérica, lo que pasó en El Salvador, lo que pasó en Nicaragua. Es decir, fueron diversos eventos en los cuales la democracia venezolana, no estoy hablando de la guerrilla, no estoy hablando del PCB y del MIR. La democracia venezolana se enfrentó y derrotó la política del Departamento de Estado. Y seguíamos siendo aliados y seguíamos siendo amigos, porque, repito, los demócratas venezolanos hemos tenido aliados, socios, amigos, pero jamás tuvimos jefes. Hasta que en los últimos años, desgraciadamente, algo pasó. Y la dirección político-partidista de la oposición venezolana decidió subordinar el diseño y estrategia de la lucha política en Venezuela a los dictados de la carpa geopolítica internacional. Bueno, aquí están los resultados. Y ahí está lo que está haciendo en su propio país ese sujeto que aquí nos presentaban como la gran esperanza democrática. Bueno, creo que, repito, tenemos que procesar todo esto y aprender como país, como sociedad, y sobre todo como demócratas, aprender de todo esto y valorar nuestra propia historia. Vamos a la siguiente.